Un dique de 4 metros de alto, a lo largo de 700 metros, protegerá de posibles inundaciones a los pobladores de la comunidad de San Rafael de Ciudad Neyli. El proyecto es parte de las obras de reconstrucción que se desarrollan tras el impacto del huracán Oto. La estructura, construida por la Coordinación General de Proyectos del Instituto Costarricense de Electricidad, evitará daños por la crecida de los ríos, como ocurrió durante el huracán en noviembre del 2016. Este dique prevendrá que el agua rebase y salga de su cauce. Además, ahora habrá más espacio libre en la unión de los dos ríos. Se trata de un dique acorazado conformado por 9.450 metros cúbicos de piedra balón en la confluencia de ambos ríos. Es un trabajo importante que logra darle protección a más de 3.000 pobladores, sus casas de habitación, cultivos y caminos, dijo el geólogo del ICE, Edwin Garita, encargado de esta obra. Garita explicó que se realizó un dragado del cauce del río Corredor, así como un dique de 700 metros y un dique camino de 150 metros, usando dos excavadoras de 30 toneladas y dos vagonetas articuladas. El material para el acorazado se obtuvo con una concesión minera ubicada a 1.7 kilómetros aguas arriba de las obras y el personal contratado por el ICE fue mano de obra local. Este proyecto, incluido en el Plan General de la Emergencia, se realiza como parte de un convenio de colaboración entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Comisión Nacional de Emergencias. Las obras iniciaron el pasado 10 de julio, el avance supera el 90% y representa una inversión de 56 millones de colones.